¡Hola! Siento una dicha muy grande Aquí dentro de mi techo Porque aún puedo cantar Estos versos a mi Quiero decirle cantando Lo mucho que uno lo quiere Gracias a él soy el nombre Respetado por la gente A mi Padre a mí me enseñó A que un hombre reciente Los consejones de mi Padre Los llevo siempre en mente A mí me hubiera gustado Haber sido igual Mi Padre cuando era joven Fue un hombre de mucha ley Muchas mujeres hermosas Los amores sugeren ¡Vale! 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 El tiempo pasa y lo vuelve y no va a volver a acabar. Yo quisiera que la muerte se pudiera soborrar, para que nunca en la vida ella me hiciera llorar. ¡Vamos! 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 Me canto la pena será un niño, mi padre ha vencido. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!